Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Y atentos todos, porque la saga Watch Dogs, otra vez, no deja de sorprendernos Lo ha conseguido, lo hizo con el 1, lo consiguió con el 2 Y ahora con el 3 sigue levantando el hype y sorprendiéndonos a todos Y atentos, el guion de Watch Dogs Legion tiene 20 versiones diferentes Creed Hawking, director creativo del videojuego, insiste en reafirmar la complejidad de escribir la historia de un videojuego sin protagonista principal Y es que, ya sabéis, Ubisoft quiso colocar a Watch Dogs Legion en la posición de protagonista de su conferencia Dándole una importancia capital La dificultad de no tener protagonista es lo que dice Clint Hawking No hay un tío por ahí que protagonice las cinemáticas y la gente que reclutas no son más que extras Hay 20 versiones diferentes del guion y no hay gente diciendo las mismas líneas Hablamos de diferentes personajes y personas diferentes, voces, diferentes actuaciones Han usado tecnología para cambiar las voces de manera que si reclutas a Joe y a John Y les interpreta el mismo actor y tienen la misma personalidad No sabrás que es el mismo actor porque modulamos su voz Usamos también una tecnología para capturar docenas de caras Que han sido combinadas con tecnologías innovadoras de animación Para producir literalmente miles de cabezas En efecto, el equipo de desarrollo de Watch Dogs Legion está pretendiendo dar un paso más Otorgando la posibilidad de controlar a cualquier personaje con el que nos crucemos Y podamos reclutar para nuestra causa Dejando así del clásico sandbox donde controlamos a uno o a unos pocos Como es el caso de GTA V Por ejemplo, tres personajes Sin embargo, sí simplificará este aspecto clasificando a estos personajes en tres clases especializadas En tres apartados claves del gameplay Combate, sigilo y por supuesto la seña de identidad de la saga El hackeo Recordad, Watch Dogs Legion llegará el 6 de marzo de 2020 a PS4 One y PC Y tiene una pinta espectacular Seguiremos informando, dejad a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!